Música ¿Cómo están amigas? Hoy voy a compartirles un video super especial que es la decoración del árbol para esta navidad 2024 estoy super emocionada, hago este árbol navideño ustedes saben, es nuevo, se lo compartí en un video anterior es nuevo de este año, en la casa toda estamos super alegres mis hijos, mi esposo ayudándome a armar el árbol amigas, les voy a compartir los nuevos ornamentos que tengo las nuevas compras que he hecho para decorar el árbol de navidad y bueno, ya la navidad llego aquí a la casa oficialmente con este árbol que es el de la sala aunque la sala no está todavía decorada solamente puse unos detalles para que no se viera tan vacía espero que el video les guste y me presento, mi nombre es Gretel y les invito a suscribirse a mi canal Música 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 y amigas quiero decirles que para el árbol de navidad este 2024 tenemos un nuevo collar y es esta belleza que ustedes están viendo pues si es de ratán tiene como como si fueran unas agarraderas por el lado super bonito este es de estudio Magui de su línea Com Target lo estuve queriendo de casualidad porque ustedes saben que toda esa decoración se agotó pero lo que no me gustaba mucho es que como se fijan aquí mi esposo me está ayudando a poner el árbol de navidad porque este árbol pesa es gigante cabe perfecto pero no es de los que se arman es decir como que después de armado no puedes retirarlo y entonces yo estoy en la disyuntiva si es este el que dejo o el que ven al lado que es metálico que también lo estuve comprando en Target es de Manolia que nos encanta en la casa porque este árbol quiero decirles que va a tener mucho color dorado es uno de los cambios para la decoración del árbol y entonces están viendo todo esto y es que yo quería saber si me quedaba con el de ratán o si me quedaba con el de tono metálico porque les digo el de color como dorado envejecido metálico lo amo me encanta y lo bueno que tiene es que se puede regular tiene dos piezas y el de ratán no bueno amigas no pasa nada porque saben que tengo otro árbol y bueno lo puse en el otro árbol y lo primero que voy a estar haciendo para la decoración de este árbol de navidad amigas después de ya finalmente elegir ese collar de ratán es abrir bien todo el árbol porque si el árbol estaba montado estaba montado pero no está bien puesto lo primero que les aconsejo es abrir bien todas las ramitas del árbol que eso lleva muchísimo tiempo no es que sea fácil pero si vamos a abrir bien todas las ramas para que el árbol quede bonito este árbol me encanta lo amo tiene un color súper bello también yo siempre toda la vida he usado árbol verde nunca he puesto en mi casa ningún árbol nevado me gustan pero no me gustan para mi casa siempre pongo el tradicional y los colores tradicionales que ustedes van a ver y aquí está el árbol montadito súper lindo está completamente abierto como se están fijando detrás está el otro árbol viral este árbol de hondipo también es muy famoso amigas porque entre el precio que tiene que son menos de 300 dólares y la calidad que tiene con todas sus luces incluidas y el tamaño 7 pies y medio creo que es de tamaño bueno es súper popular en hondipo el link se los voy a estar compartiendo en la descripción y vean lo lindo que se ve con el collar me encanta la combinación me gusta muchísimo esta inspiración también con las decoraciones de estudio McGee y ya vamos a encender nuestra velita vamos a aromatizar completamente la sala amiga para hacer una decoración hermosa para este 2024 del árbol de navidad que todos en la casa estamos súper emocionados les decía amigas hay cambios en la decoración y es que va a haber mucho dorado pues si voy a poner todo marrón voy a poner pero mucho dorado y esta es de mis ornamentos emblemáticos ya porque desde que lo compré es un nacimiento con la palabra paz siempre lo pongo bueno amigas aquí están muchas de las decoraciones puse una vela hay decoraciones especiales decoraciones que amo la sala no está decorada todavía amigas pero estuve acomodando las decoraciones para que no se me perdieran esta es de las más especiales me encanta dice paz y tiene un nacimiento súper bella ya la tengo hace muchos años y bueno siempre la pongo en mi árbol este pequeño nacimiento también tengo otras decoraciones como este que es súper lindo es un pinito lo pueden ver ahí amigas es un pinito de madera un pinito navideño y debajo les voy a mostrarles debajo tiene aquí esta estrellita tan preciosa bueno por ahí tengo campanas que decoraciones voy a estar utilizando porque no tengo solamente eso vean vean para acá todas estas decoraciones bueno amigas como se fijan tengo muchas decoraciones que quiero estarles compartiendo quiero decirles amigas que voy a poner mucho pero mucho dorado pues sí estas son las decoraciones nuevas bueno algunas de las nuevas porque también tengo por acá nuevas que son estas esferas tan famosas este año compré dos pero todas estas amigas son nuevas de este año aquí están los lacitos preciosos que voy a estar incorporando vean que belleza quiero decirles y recomendarles también por ejemplo estas esferas de aquí es el set que yo estuve comprando que se las compartí todos los links van a estar en la descripción y en los demás videos anteriores que estuve haciendo les compartí estas esferas vean la tonalidad es muy parecida si viene con el listón pero fueron ocho esferas por como 60 dólares demasiado costosa amigas y esta se las recomiendo ustedes le ponen el listón porque vienen así solamente sin nada y son estas que cuestan 9.99 por 8 esferas y aquellas son por 8 esferas alrededor de 60 dólares más el envío que también te lo cobran y estas ahora mismo las encuentran en oferta porque están en 5.99 entonces quería recomendarles eso también quiero recomendarles estas esferas que son nuevas preciosas son de mcgee ya les digo el link les voy a compartir se los voy a compartir en la descripción estas esferas son una preciosidad y voy a decorar con ellas me encanta su tono me encanta que sean de cristal están preciosas igualmente fueron algo costosas amigas y les recomiendo estas de aquí vean que bellezas estas esferas amigas les cuento que son de la tienda joans son de cristal igualmente tienen ese snowflake no sé si lo logran ver a ver si lo pueden ver bueno tiene un snowflake que se ve ahí a relieve super bellas tienen esta parte de aquí como igual envejecida super bonita y ellas vienen con este creo que vienen con este de sojita con estilito y yo les puse un lacito pueden estar las cambiando estas que son una belleza de esferas quiero que las vean bien son igualmente de joans amigas más económicas por ejemplo que esta de aquí esta de aquí es de la tienda de our house y por supuesto tiene esta forma como en gotas super bellísima pero si es mucho más costosa pero fíjense la de joans es parecida y está precioso también vamos a estar decorando con las esferas nuevas de target estas quiero estarlas abriendo tengo por aquí el cascanoes que yo misma le puse un hilito para que sea como ornamento super bonito y por cierto también tengo las esferas de terciopelo en rojo con estas decore el año pasado no sé si este año decore con ellas también quiero decirles amigas que por acá están todos los lazos véanlos aquí todos los lazos amigas ya los estuve sacando de la caja quiero hablarles de estas esferas que ven aquí estas esferas están preciosas y les muestro por acá estas estas son una belleza son una preciosura son tres con este diseño como con unas hojitas no sé si puedan ver bien ahí y estas tres tienen un estilo diferente bueno estas son de cosco es un set que trae muchas y aquí se los muestro vean es este set trae seis en dorado pero un dorado envejecido aquí ven lo que dice esferas de cristal decoradas a mano trae tres en tono rojo y seis con este estilo de dorado que me encanta y un estilo envejecido súper precioso como vintage como si fueran unas esferas vintage me encantan y de esta voy a utilizar estas más de estas seis también pienso utilizar quiero decirles que estas son muy parecidas a estas gigantes que son de hobby lobby preciosas estas son más pequeñas pero estas son de hobby lobby yo las compré el año pasado que también tienen este estilo envejecido como entre un dorado viejo y un plateado súper lindas creo que estas no las voy a utilizar que es este tono marrón si utilizo voy a utilizar nada más estas grandes estas hermosas de hobby lobby igualmente y también voy a utilizar mis favoritas que son estas estrellas estas estrellas de la tienda de crean barril que fueron súper costosas por cierto y las amo estos de aquí amigas son los colores que voy a estar utilizando como están fijándose va a ver mucho dorado también cristal quiero que el árbol se vea muy elegante y por supuesto los tonos en tendencia que es con el velvet terciopelo estas esferas virales que estas son de magui todos los ornamentos nuevos el árbol de navidad el collar del árbol todo lo que pueda se los voy a compartir en la descripción y voy a estar colocando primero que es lo que les sugiero también a ustedes que pongan de primero esos ornamentos que son para ustedes súper especiales que quieren que se destaquen para que tengan como un lugar especial en su árbol de navidad y por cierto voy a estar abriendo estos que los compré en target de la nueva colección de estudio magui que son estas esferas tan bonitas igualmente son de terciopelo pero tienen como en espiral y tienen brillo como les decía ese es un gran cambio que es que quería que el árbol tuviera mucho dorado y es mi idea para colocar todas las decoraciones en el árbol ahora voy a estar colocando esta guirnalda que es súper especial para mí porque ustedes saben que también muchas decoradoras las ponen con las cuentecitas de madera pero esta en particular tiene las campanas y también tiene dorado entonces quiero que la decoración sea bien cálida pero que también sea una decoración muy elegante una decoración bonita para el hogar ornamentos favoritos este 2024 que pude comprar son estas esferas aquí amigas ustedes no me digan que esto no es pura elegancia tienen un tono hermoso porque no es un tono tan como tono ámbar no sé es tan hermosa como un tono café son de cristal es tan hermosa me encanta y comencé como se fijaron con las esferas principales que más me gustaban o las nuevas porque si estuve colocando primero todas las esferas nuevas de este 2024 que estuve comprando amé todas estas esferas de cristal y con este dorado como envejecido estos lazos me enamoraron es un toque también de todas las decoraciones estoy queriendo poner pero no como de una misma decoración como abrumar todo el árbol de estos lazos preciosos estuve comprando cuatro son de metal tienen este tono como envejecido como un dorado envejecido como cobrizo están preciosos los puse en la parte de adelante también ustedes saben que tengo estos lazos de los cuales me quejé cuando me llegaron porque si amigas a veces no llegan las cosas a veces no nos gustan después las colocamos y nos encantan o viceversa nos llegan y nos encantan y después las colocamos y nada y bueno esos lazos han quedado bellos me encantan estas estrellas ustedes sabrán que han sido de mis ornamentos favoritos de siempre estas son de crean barrel son unas estrellas preciosas tienen el espejo son metálicas yo creo amigas que esas decoraciones especiales así que tenemos debemos conservarlas y bueno me encantaron tengo muchas más estrellas amo las estrellas en la navidad lo que simbolizan siempre coloco una estrella en lo alto del árbol nunca he cambiado eso amigas y como se fijan hay mucho dorado puesto en el árbol de navidad ahora quiero que vean amigas todas las decoraciones que todavía no he puesto y el árbol está repleto de decoraciones me falta y quiero que vean la parte de atrás amigas todavía esto le falta poner decoraciones porque el árbol es muy grande y además de eso yo no lo estoy poniendo hacia una esquina que no veas la parte de atrás sino que todo este árbol se va a ver desde toda mi cocina así que sigamos colocando decoraciones al árbol estas esferas muy bonitas verdes aunque se pierden un poco con el árbol pero es un pequeño toque a la decoración las había compartido estos cascanueces amigas que uno mismo le puede poner un lacito y los puse estas esferas súper económicas también que se pusieron súper virales y estas en cristal también voy a estar poniendo estas bellísimas estas son de la tienda Anthropologie son unas ramas en dorada y quiero decirles que también de este estilo de decoraciones las trajo Magui en su tienda y estas las voy a estar colocando y por supuesto el rojo el rojo por medio de todos estos lazos que voy a colocar por el árbol y va a ser el toque que les decía en la decoración y por supuesto amigas que el nacimiento es para mí de esa decoración esencial también del árbol navideño junto con la estrella en la parte de arriba a mí me gusta mucho poner estrella por supuesto que todas las decoraciones que se le pongan al árbol de navidad son muy lindas pero el nacimiento a mí me encanta yo tengo este nacimiento amigas hace tantos años me gusta muchísimo quiero decirles que mis hijos les encanta jugar con él ellos aman a todo lo del nacimiento les encanta esperar por el día 25 y ver el nacimiento del niño Jesús lo estuve poniendo en esta parte aquí juntico al árbol navideño pero creo que voy a estar eligiendo otro lugar para el nacimiento otro lugar donde él esté súper bonito y bueno ya eso se los compartiré después o por mi canal de blog las invito a seguirme por mi canal de blog pero sin duda este nacimiento estará presente esta navidad en nuestro hogar como siempre y amigas también les sugiero incorporar todos los regalos en el árbol de navidad también decorados con la temática que estén decorando su árbol navideño en este caso yo quise hacer una decoración con el mismo estilo que se viera bonito elegante al mismo tiempo hogareño puse los lazos yo estuve decorando también así parecido desde el año pasado y me encantó también estar decorando los regalos y es una idea hermosísima que también les sugiero a ustedes escoger el papel de regalo los lazos o también ponerle hasta los mismos ornamentos que también pueden ustedes mismos hacer como naranjas en los propios regalos y se ve precioso y se ve ¡Gracias! 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 Les envío miles de besitos a todas Y que tengan una Navidad llena de bendiciones todas ¡Besos! ¡Gracias! ¡Gracias! We wish you a Merry Christmas Good Tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas and a happy new year Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding Oh, bring us a figgy pudding And a cup of good cheer We won't go until we get some We won't go until we get some We won't go until we get some So bring some out here Good tidings we bring to you and your kin Good tidings for Christmas We'll see you next time So君 is good Now we're ready Oh, bring on You're ready ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!